Gracias, señor director. Ya estamos en enlace telefónico con el doctor Maiz Pilares, decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Vamos a conversar con él el tema sobre la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Este tema sin marca se ha postergado para este martes, según el congresista Ricardo Burga, se va a evaluar este martes y hay notables profesionales. Esta comisión que he evaluado, hay personas que han sido magistrados, personas que han aportado a todo el término legal, gente capacitada que puede asumir, porque este TC ya cumplió su función. Y hay una acción de amparo, el Poder Judicial ha tenido una acción de amparo, pero a pesar de eso, el actual Congreso, que tiene funciones hasta el 25 de julio, pretende la próxima semana elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Ese es en el aspecto legal, vamos a hablar con el doctor Maiz Pilares, y en el tema del trabajo del Colegio de Abogados hay un tema que particularmente a mí me ha agradado. Reconocer el trabajo de una gran profesional que en las épocas donde ella asume ese compromiso, la primera abogada en Sudamérica, símbolo de la superación de la mujer en esa época, que había tantos prejuicios, cuestionamientos, ella asume esa lucha y logra posicionarse como la primera abogada en Sudamérica. Y el Colegio de Abogados está haciendo un gran reconocimiento. Para eso está con nosotros en el enlace telefónico el doctor Maiz Pilares, decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Doctor Maiz, muy buenos días. Buenos días, César. Agradecerte por la comunicación y un saludo para todos los televidentes. No, doctor, gracias por la deferencia. Para nosotros es gratificante ver el trabajo que está realizando usted al frente del Colegio de Abogados y en épocas de pandemia, épocas de asumir el verdadero liderazgo. Porque es fácil ser líder en tiempos de tranquilidad, de paz, de crecimiento económico. Pero en tiempos de pandemias y haber generado este comando COVID desde el Colegio de Abogados, las charlas sobre el tema de tratamiento COVID, desinfección de oficinas de los ilustres abogados, yo creo que es un tema y compromiso que usted lo está asumiendo. De sobremanera. Y ahí se nota, pues, a los verdaderos líderes. Por ese aspecto lo felicito, doctor. Doctor, lo que me preocupa y su opinión legal. Esta semana, el martes, se va a reanudar la sesión para elegir a los miembros del TC. Ya hay una acción de amparo. ¿Esta acción de amparo puede generar el desconocer aquellos miembros que sean elegidos por el Congreso de la República? A ver, mira, César, yo creo que habría que analizar desde el momento en que el Congreso amplía su legislatura ordinaria para estos temas, ¿no? Entonces, creo que acá había un trasfondo. Y bien es cierto, el Congreso tiene la facultad de tener que llevar a cabo un proceso de elección y elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero esto tiene que realizarse, pues, cumpliendo con los procedimientos, cumpliendo la norma, ¿no? Como cualquier otro concurso. Y más aún, cuando estamos hablando, pues, de nuestros futuros tribunos, de nuestros futuros magistrados del Tribunal Constitucional, que tienen la más alta investidura en esta materia, ¿no? En el control constitucional para cualquier otro efecto que se tenga de carácter legal. Entonces, en esa medida, lo que estamos advirtiendo es que el Congreso ha venido actuando, pues, de manera contraria al reglamento, a su reglamento, en realidad, y eso es lo que esto daña, este proceso, y eso es lo que empaña, en realidad, esta elección de los nuevos magistrados al Tribunal. Bueno, en este caso, la evaluación o el debate que se dé el día martes, faltan evaluar a varios, y el tema de votación lo ha manifestado el congresista Burga, que sí se tendría el número de votos para poder tener a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. ¿El tema de la acción de amparo va a evitar el reconocimiento de aquellos que posiblemente puedan ser elegidos la próxima semana, doctor Maíz Pilares? Mira, el amparo, en realidad, lo que nos está evidenciando, lo que nos está evidenciando es de que acá ha habido una violación del debido proceso. Y esa violación del debido proceso, justamente, consiste en lo siguiente. En el reglamento, artículo 35, de este procedimiento, para elegir a los jueces del Tribunal Constitucional, establece claramente que cuando se hacen las entrevistas y se le asigna un puntaje, ya sea de 10, de 15, hasta de 20, este puntaje tiene que ir motivado, tiene que ir justificado, y esa motivación o justificación es por escrito, y ahí tienes que señalar, pues, de por qué le estás asignando un 5, por ejemplo, o un 10, o un 20, y los formatos están. Y acá lo que ha pasado, César, es que no se ha puesto la justificación, nosotros técnicamente, los abogados, le denominamos la motivación, porque así está establecida en la Constitución también. Y esto, pues, cuando sale el proceso de amparo, que exige suspender los congresistas para continuar con este debate, lo que hacen es sacar a la luz recién estas actas, donde tendría que haber estado la motivación, y hemos advertido, César, que en muchas de estas actas simplemente se les ha asignado puntaje, y no se ha motivado el por qué se les ha asignado tan alto puntaje o tan bajo puntaje. O en otros, que les han puesto simplemente que me parece confiable el candidato, me parece confiable el candidato, y simplemente le ponen, por ejemplo, 15, en un caso. Y en el otro, le ponen, igual, me parece confiable el candidato, y le ponen 20. O sea, con la misma justificación, tiene dos notas diferentes. En otro, por ejemplo, en el caso del congresista José Vega, simplemente no entregó, no se tiene, no se tiene nada de esta justificación, esa motivación. Y el presidente de la comisión, encargada de la selección de los tribunos, lo que dice, no, es que la motivación puede ser también verbal, y a mí se me ha alcanzado de manera verbal. Y le preguntan, en todo caso, dicen, a ver, señor, ¿y cuál ha sido, en todo caso, la explicación que le da el congresista José Vega sobre su motivación? Y simplemente dice, no, me olvidé, no me acuerdo. Y así no funcionan las cosas. César, estamos hablando de la selección de nuestras autoridades de más alto rango en el país. Y no podemos permitir que pasen estas cosas en nuestras caras y al frente, pues, de todos, como estamos viendo en la actuación de los congresistas. Doctor, ¿y en este caso la acción de amparo no es presentada por quienes se consideren afectados? En este caso, los que han participado de este proceso de selección, ¿ellos podrían presentar la acción de amparo y no de oficio el Poder Judicial? Claro, a ver, acá no ha actuado de oficio el Poder Judicial. Ojo, ojo con esa... Es bueno aclarar, doctor. Sí, no ha actuado el Poder Judicial. Acá una persona ha accionado, ha presentado una demanda o un proceso de amparo solicitando ante el juzgado, lo ha solicitado, a efectos de que pueda suspenderse este proceso de selección y elección de jueces para futuros magistrados del Tribunal Constitucional, advirtiendo todas estas implicaciones que te estoy señalando. Y en esa medida es que la juez, revisando, la juez constitucional, revisando los actuados, pues ha advertido, como ahora lo estamos viendo, que en efecto se ha violado el debido proceso al no haberse cumplido con este procedimiento que el reglamento exige de que tenga que publicarse la sustentación de las notas que se les ha asignado a los candidatos. Por el otro lado, César, quienes son agraviados somos todo el país, toda la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Te digo, César, porque los tribunos o los magistrados del Tribunal Constitucional van a administrar justicia en materia constitucional para todo el país. Y ahí es no solo para las personas naturales, sino personas jurídicas también, y para los poderes del Estado. El mismo Poder Judicial se somete a la decisión del Tribunal Constitucional y en esa medida el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo también. ¿Por qué? Entonces, recuerda, César, cuando el Poder Judicial sacó una sentencia, en el caso de la cantante folclórica Abencia Mesa, fue declarada nula por el Tribunal Constitucional. ¿Y a quién le declaró nulo? Al Poder Judicial. Entonces, nadie, César, nadie puede actuar al margen del control constitucional. Nadie puede actuar al margen de la Constitución. Y en esa medida el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial también se prometen a las decisiones de los jueces constitucionales. O sea, doctor, lo más probable es que el martes los congresistas no elijan a un miembro del TC, tienen que alcanzar un número de votos, que es lo que norma la legislación, pero en este caso, ¿cómo tendrían que motivar a los congresistas si no están sujetos a mandato imperativo? No, 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 yo creo que acá... A ver, primero que ya se ha advertido que hay una violación en el procedimiento. ¿Por qué te digo, César? Porque, a ver, es como un proceso electoral. Si en el proceso electoral o en la... Vamos a ir al concurso de profesores o concurso de jueces y fiscales. Si en el cronograma o procedimiento se dice hay una etapa en la que se van a publicar tales cosas, en este caso las notas, en este caso los postulantes que han pasado examen escrito, y hay una etapa para ir estudiando el control ciudadano, y puede usted cuestionar, puede justamente exigir, reclamar, y esto no solo es entre los candidatos, sino de la sociedad hacia ellos y hacia la comisión. Y acá ya se violó ese procedimiento, y en consecuencia este proceso de selección y elección de los jueces del Tribunal Constitucional definitivamente ya está empañado, ya está violado en su cronograma, y en todo caso tendría que volverse a realizar. Ahora, de que el Congreso quiera continuar, pese a que hay una orden a lo que se ha advertido, y a todas estas irregularidades que ahora estamos viendo, pues definitivamente lo puede hacer, pero el control ciudadano tiene que actuar ahí. Nosotros, César, vamos a presentar otro proceso de amparo, porque esto no puede pasar inadvertido, esto no puede pasar en el país, esto se exige para un profesor, se exige para un estudiante, se exige para un fiscal o un juez, y para un tribuno del Tribunal Constitucional, pues con mayor razón ahí se tiene que dar el ejemplo, porque estamos hablando de una de las más altas investiduras dentro de nuestro país. Importante opinión, doctor, y también la posición. Me imagino que el próximo Congreso ya evaluará a los nuevos integrantes, y esto también se va a dar a que los congresistas que no están cumpliendo este mandato judicial, ¿estarían propensos a una denuncia? Ni bien el 26 que se retiren del Congreso, ¿ya se les podría hacer una denuncia? ¿Qué clase de denuncia podrían estar sujetos los actuales congresistas? A ver, en efecto, acá lo que están haciendo los congresistas, ellos dicen, nosotros no estamos sujetos a mandato imperativo. Ojo, esa es otra cosa. Acá lo que están teniendo los congresistas es una orden judicial. Acá hay una orden judicial producto del control constitucional y que deben cumplirlo. ¿Y esto qué significa? Que deben suspender ese debate, que no debe realizarse, no debe continuar. Eso es por un lado. Por el otro lado, frente a una desobediencia de una resolución, pues lo que corresponde es aplicar, o se subsume, esta conducta de parte de los congresistas en el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Y ese es el camino que les espera a los congresistas que están actuando al margen de la ley, desobedeciendo una resolución judicial. Y definitivamente, recordaremos que ellos van a ser pasibles de estas denuncias y en esa medida, pues ellos deberían evitar continuar con el debate. Ellos deberían cortar ya este proceso de selección. Si quieren hacerlo de nuevo, pues empecemos de cero. Claro, el tiempo ya no les da. Nadie dice que el Congreso no debe hacerlo. Es su facultad. Está dentro de sus potestades, pero esto tiene que hacerse cumpliendo las normas, cumpliendo el cronograma como se exige, como es el principio de transparencia, publicidad. Porque si no, pues estamos viendo que entre años y media noche, sin mayor justificación, simplemente, siendo mi amigo, o mi futuro, esto, candidato, que va a resolver mi caso, pues es al que le voy a favorecer. Al que voy a hacer de que gane y finalmente él verá por mí o de repente por los integrantes de mi partido. Y de eso no se trata. De eso tenemos que cambiar y eso tiene que cambiar en nuestra sociedad y ahora estamos asistiendo eso. Le agradezco, doctor Maiz Pilares. El tiempo nos gana. Un minuto, doctor Maiz. Tenemos la imagen, por favor, señor director, de la incorporación y esta es la casa de María Trinidad Fianrique, que es la incorporación del Bicentenario. Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Si ponemos la imagen, por favor, en un minuto, podemos resumir esta actividad, doctor, por favor. Bien, bien esto, César, tenemos, pues este 23 de julio y el 27 también, tenemos en realidad dos ceremonias. El 23 de julio, César, para nosotros es muy importante, porque nosotros vamos a incorporar, pues a nuestra abogada más representativa después de 200 años de reconocimiento que le vamos a hacer. Y estamos hablando de la doctora María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, una estudiante del Colegio Educandas de nuestra ciudad del Cusco, la primera abogada y jurista en los años 1800 a nivel de toda Latinoamérica. Ella es egresada de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Entonces, a esos años, César, ella ha podido lograr y ha podido, si se quiere, ir rompiendo muchos, muchos, muchos muros, muchos prejuicios que se tenían contra la mujer, contra los derechos de la mujer. Y esa labor, pues definitivamente necesitamos nosotros reconocerlo. Uno, dos, necesitamos incorporarla al Colegio de Abogados del Cusco, póstumamente la vamos a incorporar. Entiendo de que no se ha hecho una incorporación a nivel nacional. Nosotros la vamos a incorporar en nuestro Colegio de Abogados del Cusco, porque ha estudiado acá, secundaria, primaria, y ha estudiado también la universidad. Y pues bueno, la vamos a incorporar en nuestro ilustre Colegio de Abogados del Cusco, como una de las abogadas del Bicentenario, del Bicentenario, por toda esa labor que ha realizado, y además su reconocimiento también por el esfuerzo, y sobre todo por haber luchado contra tantos prejuicios, contra tantos paradigmas o estos muros que se tenían, pues a esas fechas, los derechos de la mujer lamentablemente estaban limitados, y creo que ella ha ido abriendo muchas puertas, y eso es importante reconocerlo, reconocerlo en nuestra ciudad del Cusco, y de seguro tendrá que ser ejemplo para otros colegios profesionales, y por qué no decir, en otros países. Muchas gracias, doctor Máez Pilares, un fuerte abrazo, un gran fin de semana. Gracias César, muy buenos días, y a seguir cuidándonos todos, hay que evitar que venga la tercera ola del COVID, todos debemos cuidarnos, por favor, doble mascarilla donde salgamos, y el protector facial, es importante poder protegernos nosotros, a nuestras familias, pero también a las otras personas que están circulando por donde nosotros vamos. Gracias, gracias doctor Máez Pilares, no es tiempo para más señor director, nos vamos, un excelente fin de semana, mil bendiciones, chau, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!